hey amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de y fútbol yo soy como os queda les soy bienvenido a mi canal y comenzamos a un nuevo vídeo voy a volver a aceptar me vale voy a jugar partidos con pura una raya así voy a jugar todos los partidos el día de hoy una sola raya y un jugador azul que se viene que andamos dándole pelea o tratando de ahora sí como se dijo por allí en mi en mi rancho en mi barrio por lo menos tratar de ensuciarse la para que no me la deje ir limpia vamos a poner un poco de ayuda para ver cuánto aguantamos para ver cuánto le aguanto a este compa estos güeyes son los más complicados porque al tener este tipo de equipo y andar donde andan en la categoría que andan sin meterle dinero al juego está muy complicado así que se ve que es buenísimo así que vamos a darle con todo porque mira su alineación que me llama mucho la atención venga a darle con todo que estos muebles de olla que rué de la bola y vámonos a las patas en busca de goles y ojito que se peló por el papel y la va a ganar nombre se la ganó el tiernito y se y se armó la defensa con con todo mira bastante bien y se viene por el papel o sea que busca mucho en papel ya le sabe mira toma la papi no mames a que este way es correr corre corre con el papel tiene bien hecho su estilo de juego 1 a 0 para adentro chile muriento nunca había jugado con un vato que jugara de esta manera la neta para mí es nuevo y la neta como que no lo hallo como que no lo hallo al compita no lo hallo no lo hallo no lo encuentro al compa mira y le pegó nuevamente y otro gol para adentro chile muriento que está pasando 2 a 0 en papel mira este web con esos dos hace mierda la defensa con mbappé y son bien bueno yo necesito hacerme camarada de este compa para que le enseñe cómo jugar así porque la neta si te fijas no hace fintas no hace jugadas y nomás va para adelante para adelante mira y para andar en la categoría que anda pues es porque ya tiene muy bien definido su juego yo tengo que hacerlo compa tengo que hacerlo compa este vato jajaja y cuidado que viene el papel y la va a poder para ir no mames uno más a la cuenta no mames no lo puedo parar no lo hallo para mí su estilo de juego es muy muy diferente para mí y venga 3 a 0 no mames pues qué pedo yo que no no voy a responder o qué es muy difícil dar pases rápidos con el papel te voy a decir por qué por la velocidad que tiene por lo regular él siempre termina no dando buenos pases y este compa da muy buenos pases con mbappé eso es lo que me sorprende y lo que me termina matando porque siento que va a controlar el balón y cuando menos acuerdo ya se la dio son y son ya pasó volando el cabrón y ya me marcó 3 gol de esta manera y si checa su alineación pues no son jugadores destacados mi hermano o sea eso es lo que me termina sorprendiendo todavía más y viene messi y messi o vuelta y vio a cristiano remate de cristiano con todo atenta a la defensiva no mames que tiene que ver que me logra voy a romper mis controles y cuidado que viene el papel mira y ya se apoyó mira eso lo que te digo o sea como él juega muy rápido te hace salir de sintonía mira lo bueno que tengo anoye y cuidado que la dejó muerte y se viene el golazo no para la tu desmadre y ojito que viene kudos y repartiendo con calma mira no se espera porque él también sabe jugar si yo voy a presionarlo él también sabe jugar si lo presionó y si no voy también se mira y se viene son nuevamente no mames la tiene hechecísima esa jugada y ya me cayó el cuarto dice no mames un descuido y otro gol otro descuido y otro gol hijo de toña muy buena recomendación ahorita voy a hacer caso y bien cuando mira pinche cristiano bájala bien bájala bien y viene con todo son bien bueno la última no se acabó primer tiempo cuatro a cero señores le llaman a 911 que están violando a un youtuber ya la transmisión está puesta x vídeos este es el canal de coco califa exacto fija hermano usted dice la sabe y regresamos a las patadas de busca de más goles a ver cuál ha sido mi no mames ni uno va por ella chale mi máxima derrota en mi fútbol deja ver cuál fue mi máxima derrota fue 61 61 jajaja yo creo que sí carnal pero mira lo que me sorprende es que tiene su estilo de juego bien definida mira y todavía toma al portero para complicar la mano no mames este güey como ya me sorprendió cómo mueve las manos si apenas tenía al defensa tomado como le hizo para mover al portero eso sí me sorprendió bastante ya bastante me sorprendió eso de cómo movió al portero en un instante carnal no mames este güey qué pedo qué pedo y viene en papel con calmita nombre no pudo que el gol si no cayó aquí va a ser muy complicado de que caiga el gol y viene con todo aguante me chavos ahorita lo leo porque mira al rival ya me la tiene bien medida bien medida de la firme ya y hasta me dolió de tal medida que me la tiene y ojito que viene con todo y la viene pidiendo shimel y shimel ya lo veo con hakim y hakim y hakim y a mira estamento un jugador bárbaro y se viene el centro pero esta band y atendió a tiempo para me estaba presionando con el defensa y de repente ya tenía tomado al portero para hacer ese atajadón de la parada al guli aguantame que viene con todo mira y si la baja bien patria y se armó la gorda ya abajo no pero cinco se dio vuelta y cinco ya vio por allá al con y el con el remate a las manos de 3-3 y 3-3 lleva prisa y se alocó con ojimén y a ojimén lo bajaron a no mames pinche patria y no se la pudo quitar pero cuidado que lleva prisa y se viene la contra mira y se armó el desmadre y la tiene raspor y raspor qué va a hacer pues pero por ahí shimel toma la papi uno más así de fácil los tres toques y para adentro no este compas y está cabrón está muy cabrón este compa la neta sus paredes son buenas efectivas y rápido pero te digo o sea este compa o sea este compa ya tiene muy bien definido su estilo de juego o sea si ves no es un jugador que te haga la croqueta que te haga bueno el doble toque que te haga el doble toque que te haga fintas mira que te haga recortes o sea no o sea su fuerte es nomás atacar 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 o sea él no sabe hacer otra cosa más que atacar bien pues yo ya quisiera andar igual que envidia mira yo ya quisiera dejar mi trabajo para jugar como este compa así te lo digo yo ya quisiera dejar mi trabajo no dedicarme a lo que me dedico no traer dinero a andar de boca seca pero jugar de esta manera jajaja no hombre que bregados yo prefiero trabajar jugar por divertirme y que me gol y este tipo de personas la neta pues mira mi hermano como vamos déjalo ya está muerto ya me acaban de decir que estoy en la página de equis vídeo carnal imagínate como andamos jajaja y goleé no pasa nada que más puedo decir juda si yo fuera el que fuera goleando como estuviera jajaja jijiji en la feria de cepillina y viene con todo a mi saca ah no mames y se abrió el hueco se abrió el espacio shimé aguantando leña vaya pinche noyer y otra atajada y llevamos prisa mira por el medio compre que ahí les voy que les quedó jabón y viene arnold y ojito que latino shimé y shimé se viene el pase para el fútbol no fuera para la cuda madre dale que no deje la leche adentro jajaja ya déjalo ya está muerto y hasta me va a jaulear mira ya mira la única jugada en el partido que me hizo me la hizo con el portero jajaja no más para que vean cómo ando mujer por tu querer no mames y es burloncito el chavo mira es burloncito y viene con la última no para entonces madre así que bájala bájala noyer que llevamos prisa y quien la pide la pide una eto no pinche toque sé dónde anda y viene pidiéndola eto ahora sí sí convió esa porción y se peló a todo la última la última no mames este güey no quiere este güey quiere acabar adentro y ojito que viene con temer a terstegen a tajadone la sacó del ángulo chavos bueno para decir que jugué bien jajaja mis respetos para el rival definitivamente mis respetos para el rival que juega muy bien la neta no sé cuántas horas le meta aquí al juego pero mis respetos juega muy bien y la neta pues o sea yo nunca me había enfrentado a un estilo de juego así como el de mi compa y la neta me destrozó me destrozó bien feo juega bien sabe manejar bien los tiempos del juego no hace jugadas la única que me hizo fue con el portero y fue la más sencilla del juego pero o sea lo que me sorprende es como juega o sea ya tiene bien adiestrado sus dedos sus pases no sé cómo decirlo pero eso sí me sorprende felicidades le aplaudo le aplaudo que fueron 5 y no fueron los 11 que me tiró porque toca una vez toca dos veces toca tres veces y para dentro chile mugrento yo le aplaudo a mi rival y